Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. En este momento estamos en plena crisis por el coronavirus dentro de los mercados financieros. Durante el fin de semana, alguna persona me habló prácticamente entre lágrimas porque había ejecutado una operación de compra hace apenas algunos meses sobre las acciones de la Edson Móvil. A mí me interesa mucho cuando alguien me habla de las circunstancias dolorosas por las que está atravesando producto de las pérdidas. Esto lo que nos tiene que dejar muy en claro a todos nosotros es que invertir no es un juego, es que hacer trading no es un juego. Es decir, estamos arriesgando probablemente los ahorros de toda una vida o estamos arriesgando el producto de nuestro trabajo y yo estoy completamente seguro y es mi idea de invertir. Si yo me estoy arriesgando, lo tengo que hacer a conciencia, lo tengo que hacer con criterio y hacerlo a conciencia y con criterio lo que quiere decir es que yo sé lo que estoy haciendo y comprendo claramente cuáles son los riesgos que estoy asumiendo. Lo que ocurre desafortunadamente con la mayoría de las personas es que se meten a hacer cosas sin haberse entrenado o sin comprender los riesgos que están asumiendo. Y peor aún, sin entender si esos riesgos que están asumiendo encajan con su perfil psicológico de riesgo y encajan con su personalidad. Esto ya lo he explicado en anteriores videos, pero lo digo muy rápidamente. Tú tienes que comprender cuáles son las emociones predominantes dentro de tu psicología y cómo estas emociones, que son las predominantes de tu personalidad, cómo estas emociones pueden afectar la forma en la cual tú te enfrentas a los mercados y la manera en la cual tomas decisiones en los mercados. Por esto es que invirtiendo en lo mismo a una persona le puede ir mal y a otra persona le puede ir bien, porque los resultados no dependerán de aquello en lo que están invirtiendo, sino que dependen de cómo su personalidad encaja con los riesgos que está asumiendo, porque esto es lo que determinará la gestión y cómo nosotros nos enfrentamos, cómo tomamos las decisiones, cómo entramos y cómo salimos. Esto es muy importante. Entonces alguien me decía que había invertido sobre Edson Móvil, que está perdiendo muchísimo dinero y que además se había apalancado fuertemente. Técnicamente me parece muy interesante por lo siguiente. Observen este movimiento bajista, vertical y rápido. Cualquier persona que esté familiarizada con lo que está ocurriendo ahora mismo en bolsa sabrá lo que está pasando con el precio del petróleo y cuál es la correlación actual que existe entre el precio del petróleo y la posible desaceleración de la economía china producto de lo que está ocurriendo con el coronavirus. El día de hoy publicamos un video explicando las conexiones que existen, las probables conexiones que existe entre esta enfermedad y la economía y por supuesto con los mercados financieros. Revísatelo, te dejaré un link aquí debajo. El hecho es que si tú estás familiarizado con lo que ocurre ahora mismo en bolsa, entenderás que este movimiento es producido por el movimiento del petróleo, que es negativo, y el movimiento del petróleo es producido por una cuestión fundamental que es la que yo quiero que también entiendas. Este movimiento, si nosotros revisamos la parte técnica, es muy probable que ya con el cierre del viernes haya metido el precio de las acciones de Edson Móvil en situación de sobreventa. Nosotros tenemos que comprender cómo identificar niveles de sobreventa. En la noche del domingo comienzan las cotizaciones en los mercados asiáticos. Ayer en la noche, que fue domingo, el Shanghai Composite cayó casi el 9%. Esto es una caída brutal. Y es posible que Wall Street, que todavía no ha comenzado, son las 12, en este momento son las 12.34 minutos de la tarde. Aquí en España, Wall Street comienza a las 3 de la tarde. Es muy probable que cuando comience Wall Street, los precios de Edson Móvil caigan mucho más, porque los precios del petróleo probablemente caerán mucho más. Al cierre del viernes, el precio de estas acciones ya estaba sobrevendido. Esto gráficamente se verá de la siguiente manera. Por favor, presten atención. Edson Móvil tiene este comportamiento. Así cerró el viernes. Pero hoy lunes, muy probablemente, los mercados no han abierto, pero creería yo que esto es lo que va a ocurrir. Aquí ya está en sobreventa. Pero muy probablemente, hoy caerá mucho más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el viernes ya estaba en sobreventa, hoy estará brutalmente en sobreventa y que posiblemente esto ocasionará un rebote técnico. Pero ese rebote técnico será lo que se denomina, creo yo, es especulación y nadie tiene, nadie en este momento, ni yo ni nadie puede predecir el futuro. Pero habiendo pasado por otras circunstancias como estas en ocasiones anteriores, creería yo que esto será un rebote del gato muerto para volver a caer. Esto lo que quiere decir es que aquí habría una oportunidad técnica de hacer una operación de trading contra tendencia, es decir, contraguerrilla de elevadísimo riesgo y solamente para profesionales que saben lo que hacen, no para novatos que no saben nada de esto. Esto es muy importante y no es para ofender a nadie. Prefiero ofenderte a ti a que pierdas dinero, es decir, yo prefiero la verdad, yo prefiero los datos, ¿vale? Entonces esto sería una oportunidad de trading contra tendencia solamente para profesionales, porque solamente un profesional sabrá cómo calcular la salida de esto, porque si aquí entra un novato, seguramente no sabrá cómo salir y esto buscará profundidad y lo único que habrá hecho es permitir que le tomen la foto, es decir, quedarse comprado con algo que probablemente va a buscar profundidad. Aquí hay una oportunidad técnica, esto es lo que está ocurriendo con los precios. Recuerden que los precios bajan por el ascensor porque los mercados están apalancados, es decir, el detonante de la caída puede ser fundamental, cuestiones de la economía, que es lo que explicamos en el video publicado anteriormente, el detonante puede ser fundamental, pero quien provoca el desenlace es una cuestión técnica, y es que el mercado está apalancado. Si los precios caen lo suficiente, los precios obligarán al mercado a desapalancarse, y la única forma de desapalancarse que yo conozco es vendiendo, y claro, cuando tú vendes con fuertes pérdidas, seguramente tendrás que vender otras cosas para cubrir las pérdidas, y esto provoca el efecto bola de nieve, y aquí es donde observamos fluidez en la caída de los precios, por eso es que los precios caen como por el ascensor, producto de los stop loss, producto de los margin calls que se desatan, y producto de las fuertes pérdidas, porque el 80% del mercado está apalancado. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo surfear este tipo de situaciones, lo que nosotros tenemos que comprender es cómo identificar las oportunidades, cómo calcular el timing apropiado, cómo calcular el momento en el cual nosotros podríamos tomar la decisión de entrar y después tomar la decisión de salir, pero de manera adecuada, teniendo una lectura correcta acerca de lo que está ocurriendo desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista gráfico, y desde el punto de vista técnico. Espero que todos ustedes tengan mucha suerte el día de hoy, y si tú quieres aprender y crees que conmigo puedes aprender y que a mí me entiendes, no te pierdas, no te lo pierdas, no te conviene perdértelo. El entrenamiento que tendremos en vivo y online con el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos. Será en vivo y será online, pero también será grabado, por lo cual, si alguna persona no puede estar durante la transmisión, lo podrá ver en diferido el día y la hora que más le convenga. Aprovechalo, te dejo un enlace debajo de este video, y aprovecha también la promoción de preventa, por la cual recibes otro seminario gratis, pero además pagas una fracción muy pequeña por nuestro seminario para no expertos, que es nuestro seminario más completo. Nunca lo habíamos entregado con un valor tan pequeño, y es porque queremos que la mayor cantidad de personas se beneficien. Si crees que te puedes apalancar con mi conocimiento, y con mi experiencia, revisa los detalles, si los objetivos perseguidos, si la propuesta de valor, y si la propuesta económica encajan dentro de lo que tú estás buscando, no te lo pierdas, inscríbete, esto es solamente para los primeros 100 inscritos, y nos veremos, si Dios quiere, el próximo 21 de marzo. Hasta pronto. ¡Gracias!